Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está el señor Tamboré, buenas noches Muy buenas noches Don Rubén ¿Qué tal? Me decía el señor Trejo que se estaba dejando bigote, le queda mejor el bigote que la barba Y los celos salen enseguida rápidamente, la gente es muy celosa y más en España No se puede decir nada No se puede decir nada en este país Señor Trejo ¿Qué tal? Buenas noches don Jesús Ángel Se tendrá que dejar bigote para decirle si le queda bien o no Yo traía barba la semana pasada Por eso, a lo mejor se ha puesto usted celoso porque no le dijera su barba Probablemente, probablemente Ya sabe usted que a veces entre nosotros tenemos nuestros propios celos Los piques, los piques Hay que decirlo, a la gente que no ve Tengo que tener un cuidado entre ellos, para mantener la paz, no se puede imaginar Claro que sí Señor Trejo Tenía usted un tuit de Sánchez que decía algo muy importante Que contradice todo lo que ahora dice, lógicamente, como Sánchez, ¿no? Sí Que decía exactamente que... Afortunadamente la hemeroteca nos viene a contradecir todos los días al presidente del gobierno Y es bastante triste porque lejos de perjudicar su propia imagen La imagen que perjudica a la de España a los españoles Es un tuit de septiembre del año 2014 Firmado por Pedro Sánchez que dice Todo compañero, se apellide como se apellide Si comparece en un juicio oral, será expulsado No dice de dónde, pero se sobreentiende que del Partido Socialista De gobierno, por ende, ¿no? Yo entiendo, sí, claro, porque en ese momento está haciendo alusión de manera indirecta A lo que estaba ocurriendo con el Partido Popular y con Gürtel Pero vamos, yo quiero entender que aquí lo que está hablando es expulsado del propio Partido Socialista Porque dice todo compañero Y hasta donde yo sé, al Partido Popular lo ve como demonios con cuernos y rabo Los compañeros, en teoría, pues son sus ministros y sus afiliados Pues vamos a continuar, amigos, y nos vamos al meollo del asunto Directamente, dice el juez imputa a Joaquín Goyache Rector de la Cobrutense por el caso Begoña Gómez Tenemos al otro lado de Sky a María Montero Redactora del Cierre Digital Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues un día trepidante para los que informamos y para los ciudadanos ¿Quién nos iba a decir el viernes que estuvimos en los juzgados? Que, bueno, Barrabés iba a ser imputado Que Goyache iba a ser imputado Y que Pedro Sánchez iba a tener que declarar Bueno, realmente el juez peinado está siendo muy valiente Y muy escrupuloso a la hora de seguir paso por paso esta instrucción judicial Por otra parte, las acusaciones populares han estado muy hábiles Como nos ha llegado a tu programa ese escrito de petición al juez Para citar como testigo a Pedro Sánchez Y el juez pues lo ha concedido Pero claro, todo tiene su lógica Y no es ninguna guerra política como trata de hacernos creer la izquierda Es que realmente la ley de enjuiciamiento criminal establece este tipo de procedimiento Es decir, si tenemos dos vicerrectores de la Complutense Que señalan directamente al rector Goyache En sus declaraciones de viernes pasado, del 19 de julio Como, bueno, es que me llamó el rector Y me dijo que había que hacer una cátedra para Begoña Gómez Lógicamente el juez Y de igual forma las acusaciones populares lo habrán considerado Hay ya que citar al rector en calidad de investigado Para que aclare esta situación profesar Que el juez acaba de imponerle Y tiene ya que ir acompañado a abogados O sea, que esto ya son palabras mayores para el propio rector de la universidad Por otra parte, tenemos a Barrabes Que ha cedido a muchísimas licitaciones públicas en los últimos años Y eso sí que es un trabajo ingente De qué contratos exactamente habría que revisar Para seguir ahondando en ese presunto tráfico de influencias Yo creo que este juez está decidido a todo Y aunque la Fiscalía trate de impedir la declaración de Pedro Sánchez No va a ser posible Y además la ley de ejecutamiento criminal establece que Hasta que mientras él es citado y tiene que comparecer obligatoriamente Después puede acogerse a su derecho de no declarar A ser esposo de Begoña Gómez Por un tema que se llama dispensa la ley de ejecutamiento criminal Pero por otra parte, si esto lo iba a contestar A cualquier pregunta que no esté relacionada con su mujer Como los presuntos vínculos con Barrabes Que estuvo en la Moncloa Y en este caso ya con la propia Universidad Complutense Y a ver si salen más cosas a la luz Porque claro, yo creo que los dos vicerrectores del viernes Serán figuras claves para empezar a destapar esta madeja Y seguir colocando piezas del puble Y el juez ha tenido una habilidad increíble Una rapidez enorme también para rápidamente seguir citando a las personas Que tienen que contar la verdad Y en este caso pues tenemos a un presidente de gobierno Que yo creo que nunca se hubiera pensado verse en esta situación Que la estrategia profesional de Begoña Gómez Hasta ahora de defensa por parte de su abogado Le iba funcionando en el tema de, bueno, pues Iban ganando tiempo, van haciendo las declaraciones de los testigos A ver qué puedo decir, qué no puedo decir Si ya se están culpando entre unos y otros Pero claro, ya hablamos de su propio marido el presidente Y eso ya son palabras mayores Voy a leerte la siguiente noticia Que dice La llamada del rector de la Complutense a su número 2 Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente Esto sí que es fuerte porque claro Llaman al rector de la Complutense a Moncloa Presuntamente Sánchez le pide que hagan una cátedra Para su mujer Presuntamente, que esa pudo ser la conversación Y el rector llama directamente al vicerrector Para que le hagan una cátedra ad hoc A la mujer Esto, ¿ante qué delito estamos? Pues esto podría ser un presunto tráfico de influencias Claro, porque si no es la mujer del presidente Pues a lo mejor no recibe esa llamada Para crear esa cátedra extraordinaria De hecho, eso fue la declaración clave Del ex vicerrector Doadrio El viernes pasado, que estábamos muy pendientes Especialmente de su testimonio Y él directamente señaló lo que había pasado Que al llamar al rector para decirle Hay que hacer esta cátedra para Begoña Gómez Por lo tanto, eso ya le puso en una posición muy difícil al rector Que es a la que está ahora Pero que por supuesto tiene todas las garantías procesales Para alegar en su defensa lo que estuvo oportuno Y luego Barrabes, el empresario también imputado Investigado Después de su declaración difusa Así lo estuvo el juez peinado Puso en una situación muy complicada Al presidente del gobierno Citarle en esa reunión en Moncloa En dos reuniones En concreto dijo que estaba presente Pedro Sánchez Por lo tanto, esto, vamos Yo creo que el juez acaba de tapar la caja de Pandora Le voy a leer la última Dice La Complutense decidió en media hora Hacer directora de la cátedra Begoña Gómez Sin ser licenciada ¿Cómo se come esto? Pues como sueles decir tú Esto es de la droga boreal Que es uno de los eslogans de tu programa Y además hemos hecho un documento también De la Complutense Donde cuando hubo una reciente reunión Con el actual vicerrector Con el colegio de Portugal Que también tiene una clase muy importante Y que tampoco nos debemos perder Y decidieron no aprobar la memoria De la cátedra de Begoña Gómez Porque había una situación procesal Y apelaron a la prudencia Por tanto, ni siquiera hay una memoria aprobada Por parte de la universidad De esa cátedra extraordinaria de Begoña Gómez Y el vicerrector actual ha sido la línea Del ex vicerrector Es decir, decir la verdad Hasta ahora yo creo que son testimonios muy importantes Que pueden dar paso a ojo A que también se cite al consejo de gobierno De la universidad Complutense A Blanca de Juan Que es la coordinadora Entre la cátedra de Begoña Gómez Y el consejo de gobierno de la Complutense Es decir, hay personajes importantes todavía Que el juez los puede citar O como José Manuel Ruano Que era el codirector de la cátedra De Begoña Gómez Que iban de la mano Entonces, yo creo que están atravesando Una situación muy complicada también En la universidad Complutense Entre los funcionarios Y el juez tiene más material Y las acusaciones populares Para seguir invitando a gente A caer al paseillo Por los jugadores de Plaza Castilla Que por cierto El otro día de los dos vicerrectores Cuando nos vieron a los medios de comunicación En la puerta de Plaza Castilla Nada, no hicieron el paseillo Salieron por otra puerta Bueno, la verdad que esto es una auténtica vergüenza Como siempre María María, mañana hablamos de una exclusiva De las famosas mascarillas en Canarias Si te parece Que al parecer han encontrado millones de mascarillas Sin usar en un hospital Pues esto también Como muy bien has dicho al programa Que os sigo hoy desde el principio Complica más la situación al ministro Torres Cuando era presidente del gobierno de Canarias Porque tener millones de mascarillas almacenadas En los hospitales de Canarias No aptas o caducadas Esto sí que es de aurora boreal Exactamente Es una más De este gobierno Que como digo yo Le gusta revolcarse en la poza Como el chancho en poza Directamente Señora Montero Cuídese usted mucho Buenas noches Buenas noches y gracias Señor Tamboleo Usted que es profesor de universidad ¿Cómo es posible Que le den a una señora sin titulación Le den una cátedra Que llame inmediatamente el rector Al vicerector Y en medio de ahora Le adjudiquen una cátedra A una persona Que vamos Que no se haya leído Ni el libro goro de Petete Directamente Bien Pues ya que me preguntan Tengo que hacer dos cosas Primero defender a la Complutense Y segundo defender a Goyache Primero La Complutense Que es la universidad Más importante de España De la que somos Egresados Muchísimos millones De personas Y que da títulos Da títulos de calidad Y que Cuyo rectorado Y ahí va con la segunda parte Es más importante Que las ciudades de Ávila Teruel Palencia O otras tantas Muchas de España Desde que El señor Villapalos Rector de la Complutense Saliese huyendo A la Consejería de Educación Con Alberto Ruiz Gallardón Jiménez E hiciese un papel nefasto El rectorado de la Complutense Ha estado siempre en manos De la extrema izquierda Con Carrillo Y otra gente Que era por cierto Rectora de la UIMP Viviendo la estelada Por cierto Del PSOE La primera interesada En que Goyache caiga Del rectorado de la Complutense Es la extrema izquierda Y esto Lo voy a repetir La primera interesada En que caiga Goyache Del rectorado de la Complutense Es la extrema izquierda Porque Desde Villapalos Cuando huyó A la Consejería de Educación Haciendo un trabajo nefasto Años después Intentase Recuperar el rectorado de la Complutense Fallando estrepitosamente Yo estuve en esa campaña Hace casi 20 años Y Hasta que llegase Goyache El rectorado Ha estado en manos De la extrema izquierda Con Goyache Hay un rectorado plural Que Ha tomado decisiones Para mejorar El nombre de la Complutense Manchado por rectores De La extrema Izquierda Y que Tiene además Vicerrectores Con destacada carrera En el Partido Popular Y en otros lugares Cosa Que dejó de suceder A lo largo de 20 años El principal problema De la derecha española Es que ha abandonado La universidad pública Y que no ha querido entender La universidad pública Porque ha preferido La universidad privada Que se haya abandonado La universidad pública Es lo que permite En España Que haya una hegemonía De extrema izquierda Porque A todo el que piensa Distinto La universidad pública Automáticamente Se le mancha Y se le señala Eso lo ha roto Goyache En los últimos 6 años Y Goyache Por cierto Tiene un mandato Que le duraría Todavía más de 4 años Él De lo de Begoña Gómez Lo que yo puedo certificar Esta noche Es que no saca Personalmente Absolutamente Nada Absolutamente Nada Y por lo tanto Su imputación Es como mínimo Bueno Pues Para que se pueda defender De algo que pueda haber hecho Individamente Pero él Personalmente No saca Absolutamente Nada Y tanto es así Que uno de los vicerectores Que autorizó esto Es del Partido Popular O sea Tiene carnet Del Partido Popular Entonces Yo A lo que sí que llamo Y especialmente A medios Que se consideran Y hablo de periódicos No hablo de distrito Pero televisión Y por supuesto Que no haya ningún mal Ningún mal Entendido Pero sí A determinados periódicos Que están publicando Determinadas cosas Es A repensar Y especialmente Según Que titulares Como el que acabamos De ver aquí Porque Y con esto termino Que seguro Que tendrán muchas cosas Que decirme El principal beneficiado De que pueda Caller Goyache Del rector A la universidad Convolutense Es la extrema izquierda Yo Me parece Una reflexión De verdad Rubén Te daría la mano Ahora mismo Me levantaría De verdad lo digo Yo he tenido A Villapalos Y a Iturmendi Pues fíjate De rector y decano Te hace el ligote No es que lo que ha dicho Lo que ha dicho Es muy importante Porque la izquierda En la complutense Desde Yo antes apuntaba Bajito Carrillo Etcétera Desde Yo perdí un ojo En la complutense En Al lado De En políticas Vamos Con los señores De Pablo Iglesias Etcétera Con eso quiero decirlo todo Pero es que Se ha dejado Absolutamente Al amparo Y a la protección Y a que campe La extrema izquierda Dejando que haya Que haya Murales Del Che Guevara Que se conculquen Los derechos y libertades Que haya profesores Etcétera En políticas En fin Puedo dar las Y en algunos de los casos Ha habido hasta violencia Repito En mi caso Hubo hasta violencia Pero quiero decir Una cosa muy importante De lo que ha dicho él Y quiero a él referirme Porque él es el protagonista De estas palabras Lo ha dicho Yo creo que Desde el punto de vista De un profesor Que está A pie A pie de calle En este momento Pegándose Precisamente Con toda la gente Que quiere hacer De la universidad complutense Un campo de batalla Político Y no un campo De batalla intelectual Esa es la diferencia Entre unos y otros Y luego dejaré Una pequeña noticia Que me acaban de pasar Rubén Y yo se lo sigo dando Es decir Aquí en España Ha habido una dejación Por parte de la derecha De la universidad Y aquí en Madrid En la Comunidad de Madrid Lo vemos muy claro Es decir La máxima responsable Y de quien depende El presupuesto De la universidad complutense Es de la Comunidad de Madrid Que por cierto Al consejero También lo debería De llamar El juez peinado A declarar Que por qué consiente De ese tipo de cuestiones Y lo segundo es Aquí durante el mandato De Esperanza Aguirre Bueno Pues se han creado Universidades privadas Con títulos online Que se jactan De decir Que en su propia universidad No hay alumno Que no saque menos De un 8 Es vergonzoso Vergonzoso Porque por 3.000 4.500 euros Durante 3 años Y 4 de máster Te dan un título Te regalan un título Que han venido a denigrar Oficial Sí, sí, oficial Que han venido a denigrar A las universidades privadas De verdad Aquellas que tenían hegemonía Y que eran cotizadas En los años 90 Porque yo soy hijo De una de ellas Y de la universidad complutense Yo soy licenciado Por la universidad Pontificia Salamanca Y doctor Mi máster Por la universidad complutense En Madrid Y han degenerado La universidad Las propias Grandes universidades privadas Y la pública Y aquí en Madrid Bueno Es tremendo Yo creo Que habría Ya que estamos hablando Del tema de la universidad Y a ver si algún día Podemos tratar el tema En largo y ancho Deberíamos de darle Una pensada A ese tipo de universidades En España hay dos o tres Que yo las cerraría directamente Muy rápido Muy rápido Y apuntando estas palabras Yo recuerdo con Villapalos Y con Iturmendi La de veces que nos hemos reunido Por el tema de los claustrales Que los quería acaparar La extrema izquierda Y los locales Y las verdaderas peleas A partir de ahí Efectivamente Se ha dejado a la universidad En manos De esta gente Que vuelvo a repetir Que han querido hacer De la universidad Un campo de batalla Y no un campo de batalla Incelultual Vamos a continuar amigos Miren lo que dice esta noticia Dice Así explica Begoña Gómez Por qué citó En la Moncloa Barrabés Y al rector Dice Echa la culpa Al servicio de seguridad Según ha sabido Confidencial Digital Por fuentes próximas Al entorno del presidente Begoña Gómez Está culpando De su actual Comprometida situación Al servicio de seguridad De Moncloa El argumento que maneja Porque esta señora Ha viajado Por todos los lados Le importa un pimiento A los servicios de seguridad Se ha ido A Moscú Se ha ido A África Se ha ido A República Dominicana Muchísimas veces A Marruecos Se ha ido muchísimo Y no les ha importado Ya han visto Como el marido No les ha importado Coger el Falcon Y utilizar Todos los servicios de seguridad Y despertar A quien tuvieran que despertar Contar De atender A sus caprichos Tenemos al otro lado De Sky A señor Luis María Pardo Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estáis? Don Luis María Pardo Abogado de la acusación Otro de los abogados De la acusación ¿Qué le parece a usted La excusa De Begoña Gómez Para justificar Las reuniones Con el rector Y al señor Barrabés En Moncloa Que se lo recomendó La seguridad Del complejo Monclobita Bueno Yo Ante tal afirmación Le diría ¿Qué pasa con las llamadas? Las llamadas también Había algún tipo de ¿Qué llamadas? No sé No sé Las llamadas que realizaron ¿No? O las Las conversaciones telefónicas Que existían O lo que ha venido a declarar Determinadas personas ¿No? Yo de verdad Que es que no salgo De mi asombro Mira Hoy he escuchado A las furcias mediáticas De la izquierda Decir que es que Sánchez no va a declarar Porque es su mujer Y Barrabés Y Goyache Que están imputados Son amigos Del presidente Son amigos Del presidente Del gobierno Tienen relación De amistad Amistad O enemistad Hoy ha salido Filtrada Creo que en el diario El país La declaración De Goyache Entonces La pregunta del juez Es ¿Usted tiene amistad O enemistad? A Barrabés Tres cuartos De lo mismo Y entonces Este hombre Tiene que declarar Otra cosa Es que no declare Porque no quiera Declarar Ante los Supuestos De negocios Que haya Y corruptelas Supuestas Que haya tenido Su mujer Pero del Del rector Y de Barrabés Porque Barrabés Ha salido De los medios De comunicación Que reconoce Que se reúne Con Sánchez Y quiero recordar Algo Que creo que Está pasando También desapercibido En mucha Buena parte De la gente Que es Que el juez Habla ya De tráfico De influencias En cadena En cadena O sea Ya habla De tráfico De influencias Y por eso Ha imputado Digamos A Barrabés ¿No? Por tráfico De influencias Puede ser Rejetitud De corrupción En Miami O sea Corrupción En Miami Era Pues no sé El cuento De Blancanieves Que le conto yo A mis hijos No comparado Con esto Porque Cuando ya El juez Utiliza esos términos Tráfico De influencias En cadena Pues está Ya dando Entrever De lo que hay Aquí A nosotros Nos parece Gravísimo ¿No? Hay un sitio De Europa Todo lo que Está sucediendo Porque al final Aquí hay un dinero Público Que es el que Presuntamente Pues Se ha utilizado ¿No? Por parte De diferentes actores Que ya veremos Qué responsabilidad Tiene cada uno Lo que está claro Es que es un éxito Absoluto El que hayamos podido Que el presidente Sánchez Sea interrogado En el Palacio En el Palacio de la Moncloa Que es la primera vez Creo Por parte De un magistrado Instructor Que investiga A su mujer Por delitos Tan graves Como el tráfico De influencias Y la corrupción De los negocios De momento De momento Ya está aquí Puedo leer Y la imputación Del rector Y de Juan Carlos Barrabés O sea Todo lo que parecía Que esto iba a ser El fango De la ultraderecha Extrema derecha Y el Lodazal Donde nos querían llevar Resulta que Empieza a verse La luz Al final De tanta mierda Y ni era fango Ni era ultraderecha Ni era absolutamente Nada De lo que querían Tapar A base De la coacción Y del miedo A cinco acusaciones Que hemos hecho Un trabajo Yo creo Verdaderamente magnífico Y que estamos Dando una lección De que es posible Trabajar En conjunto Más allá De las disputas Políticas O de las disputas Que puede tener cada uno Que son evidentes Pero no de las jurídicas Pero no de las jurídicas Y cuando nos unieron Se pensaron Que uniéndonos Lo que iban a hacer Era desunirnos Y ahora se han dado Un golpe en la pared Tremendo Porque han dicho Bueno Pero es que aquí resulta Que esta gente Está actuando como abogados Y han dejado de lado Sus cuestiones políticas O ideológicas Para defender El principio de legalidad ¿Usted qué cree? Yo espero Yo espero ir El martes A Moncloa Espero y lo deseo Y además A ver si podemos solicitar Una rueda de prensa Allí también Y podéis asistir vosotros ¿Usted qué cree Que preguntas fundamentales Va a hacer el juez peinado Al señor Sánchez? Digamos Esa testifical ¿Por dónde irá? ¿Por dónde tirará El juez peinado? Para aclarar Todo el asunto Del caso Begoña Gómez Cosa que Pedro Sánchez No ha hecho Y ni que Begoña Gómez Está teniendo la callada Dice que quien calla La otorga ¿No? Bueno Begoña Gómez Ha callado Y acaba de resultar Citado al banquillo Su marido ¿No? En una estrategia Que yo pienso Que no han calibrado De manera correcta Porque este magistrado Está dando Muchas lecciones De derecho A mucha gente Y que recientemente Ha imputado A OIH Y a Barrabés ¿No? Al rector Y Y a este Barrabés Que era amigo De todo el mundo Pero no es amigo De nadie ahora O sea es como bueno Yo la sensación Que tengo Lo he dicho varias veces Es Aquí cuando caiga uno Caen todos Entonces no puede caer uno Porque al final Van a caer todos ¿Qué preguntas Le va a hacer peinado Al presidente Sánchez? Bueno Yo no sé Que le va a hacer peinado Pero imagínese Que usted es peinado ¿Qué preguntas le haría? Hombre Yo la primera pregunta Que le haría Es amigo usted De Barrabés Entonces si me dice Que no Ya puede declarar Y si tiene amistad O enemistad Con Goyache Porque si ni la tiene También puede declarar Entonces podría informar De las veces Que estuvieron en Moncloa Una de las preguntas Vamos a ver Que podría hacer Es Por ejemplo ¿Usted le dijo A Goyache Que le hiciera Una cátedra A su mujer? Eso sería una pregunta Por ejemplo ¿No? ¿Le indicó Que le hiciera Una cátedra A su mujer? Que la dirigiera Esto ya ha salido De los medios De comunicación Ahora habrá que ver Quién ordenó Que se le hiciera Una cátedra A su mujer Claro Pero si ¿Cuál es la persona Si Sánchez Si Sánchez reconoce Que le dijo A Goyache Que le hiciera Una cátedra A su mujer Ahí sería El tráfico De influencias Encadenado Que estaba Hablando usted ¿No? El tráfico De influencias Encadenado Y que derivaría Irremediablemente La imputación Del presidente Del gobierno Con elevación De la causa Al tribunal Supremo Imagínese usted Que de esa Declaración De Pedro Sánchez Pues surge Digamos Indicios de delitos Que haya cometido El presidente Del gobierno Y peinado Tiene que Automáticamente Elevar la causa Al tribunal Supremo Como ha dicho usted ¿Cree usted Que habría Las mismas garantías Procesales De que se hiciera Justicia En un tribunal Supremo Que como está Llevándolo El señor Peinado Que lo está Llevando Con esa Lealtad A la justicia Al deber Debido Y al imperio De la ley ¿Cree que el tribunal Supremo Que está tan Politizado Llevaría La causa Hasta sus Últimos Límites? Pues Es una Gran pregunta Ahora debería Hacer un poco Político ¿No Jesús? Es una Gran pregunta Porque Hace Tres meses Nadie Hubiera Dado Ni una Peseta Ni un Céntimo De euro En que Este Procedimiento Hubiera Seguido Hacia adelante Pero Ha habido Unos Factores Que han Hecho Posible Que esto Siga Así Entre Y las Acusaciones Populares Ahora Bien De Elevarse Elevarse Esta Causa El tribunal Supremo Automáticamente Conlleva La dimisión Del presidente Del gobierno Y la convocatoria De las elecciones Generales Eso en primer Luego Eso debería Ser así Respecto del Procedimiento Que se abriría El tribunal Supremo Y a la vista Del consejo General Del poder Judicial Que va a ser Renovado Por parte De la mayoría Socialista Y popular Pues bueno Es adentrarnos En lo impredecible ¿No? Yo Espero Y confío Que La justicia Ahora mismo No se eche para atrás Y que Bueno Con esa venda Que tiene Continúe En esa ceguera Que le hace Que tenga que juzgar A todos Por igual Desde luego Begoña Gómez No está siendo Si está siendo juzgada Pero no tratada Por igual Por determinados Estamentos Del poder Judicial Que le dan Preventas Y privilegios Como el otro día Que tuvimos que estar De nuevo ahí Cuéntanos Ustedes Las coacciones Que sufrieron En los juzgados Cuando fueron a entrar En sala Pues con Todos los Marrascones Allí presentes Intimidándoles Con todos los servicios De información Con todos los servicios De seguridad Del Plaza Castilla Los servicios De seguridad De Moncloa Allí Contra los cinco Abogados Solitos Que no dejaron Ni llevar Ni ayudante Ni nada Bueno Yo creo que Ya lo hemos relatado Es decir Fuimos rodeados Por el servicio De seguridad Y bueno Pasamos malo rato No había aire acondicionado En la planta Somos mirados Como si fuésemos Dichos raros Y resulta que Hoy Esta imputada Esta Perdón Va a declarar El presidente Del gobierno Va a ir el juez A tomar la declaración A Moncloa Por lo tanto No estaremos Haciendo las cosas mal Creo que Aquellos que nos han comportado Bien No somos nosotros Sino Son el resto De ciudadanos Que se hayan encartados En ese procedimiento Y vamos a seguir No nos van a amenantar Y vamos a continuar Con esa lucha Aunque tengamos Que sufrir Pues esas Coacciones Por decir de alguna manera Esas restricciones Al ejercicio profesional De la abogacía Con intimidaciones Que no vienen al caso Porque al final Somos abogados Defendemos El aspecto jurídico Procesal Y aquí no hay nada personal Sino solamente Hay temas jurídicos Y esto es importante No entramos En los temas personales Entramos meramente En defender La legalidad Cosa que creemos Ha podido ser vulnerada Por lo tanto Bueno Vamos a seguir trabajando En esa lucha Hoy ha sido Una importantísima noticia Importantísima La imputación De Goyache Y la testificación De Sánchez Y creo que Que este procedimiento No va a acabar Solo ahí Pues señor Luis María Pardo Un placer Tenerle aquí En el Mundo Rojo Y reciba como siempre Un fuerte abrazo Y mucho ánimo A vosotros Un abrazo a todo el mundo Un abrazo muy grande Señor Dalmau Que esta niña Está levantando la palabra Sí, bueno Es que me acaban De pasar una información Importante Y además Yo creo que Que he pedido permiso A ver si se podía desvelar Y me han dicho que sí Y es en relación A la A la declaración De Que se le va a solicitar Al señor presidente De gobierno Esto es una exclusiva Bueno Usted dirá Bueno Vamos a ir exclusiva Amigos Independientemente El rector Y el vice-rector Cuello de Portugal Martínez Martínez También soy yo De planificación De la Complutense Le van a hacer La siguiente pregunta Y le van a hacer La siguiente pregunta En relación A él mismo Repito A él mismo Al señor Sánchez La pregunta va Para el señor Sánchez Dicho de otra manera ¿Por qué María Cristina Sánchez Desde el 16 De julio Del 2018 Repito Su asesora Una de sus asesoras Principales María Cristina Sánchez Desde el 16 De julio De 2018 Acompaña Directamente A su mujer Doña Begoña Gómez A la Complutense A ver Al señor rector Constantemente Repito La pregunta Por si no la ha entendido Señor presidente De gobierno ¿Por qué Una de sus principales Asesoras María Cristina Sánchez Sánchez y Sánchez Pues se llevarán bien Acompaña a su mujer Repetidamente A la universidad Complutense Para acelerar El tema De su cátedra Esta pregunta Va directa Hay que recordar Que la señora Sánchez Es asesora De Sánchez Del presidente Del gobierno Por lo tanto Tendría que trabajar Para el presidente De gobierno Y no para Begoña En los temas De la Complutense Que incluso La utilizaba Presuntamente Para llamar A los clientes Que le debería dinero Ojo Cuando la estamos pagando Con nuestros impuestos Todos La fecha es Desde el 16 De julio De 2018 Estamos en 2024 No ha sido Una Ni dos Ni tres Han sido Repetidas veces Esto obra Directamente En las declaraciones Del vicerrector De planificación Señor Cuello De Portugal Martínez Pues señor Gamboleo Esto es una pregunta Mortal para Pedro Sánchez Bueno claro Es que aquí Son cosas Bien distintas Y es lo que han hecho En la Moncloa Que es Usarla Para hacer favores Y entonces Lo que sí hay que plantearse En España Es si La residencia oficial De presidencia Del gobierno En la que Efectivamente Como han estado diciendo Las mediáticas Esta mañana Claro es que es donde vive ella Pues invitó a su casa Esa era la excusa De las mediáticas Esta mañana Bueno Ella estaba trabajando Y la ha invitado a su casa Es la casa que tiene Pues la ha invitado Claro Pues ahí es donde Está la distinción De si El palacio de la Moncloa Es la casa particular De una señora Que no tiene ningún cargo O es una residencia oficial Que debe tratarse de otra manera Y que por lo tanto Impone políticamente Y demás Efectivamente Pues eso lo tendrá que Lo tendrá que dilucidar Al final Un juez Y que Y que clase de favores Se han dado ahí Y quienes han sido beneficiados O sea Aquí Hay una presunta beneficiada En En Situación En una situación excepcional Que es que Al contrario Que yo Y que otra gente Que sí que somos Licenciados oficiales Por la Complutense Precisamente Y algunos Claro, claro Claro, claro 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 Es la verdad Que Una persona Que Su título No oficial Viene precisamente De una universidad privada Pues esa es Esa es la diferencia Entonces Y quién ha sido Quién ha sido La beneficiada Porque efectivamente Para ser El Codirector De un título No oficial No oficial En cuanto A El sistema Jurídico Muy enrevesado Que se ha establecido En España Pero que es un título Oficial De segundo grado Reconocido por la universidad No reconocido por el sistema nacional Y Que normalmente ¿Quién es? Yo he sido codirector De alguno De alguno De esos títulos también Pues normalmente Claro Tienes que tener la condición De Licenciado Pues por una universidad O por una universidad Equiparable Y por lo tanto Que estés En el sistema oficial Si no No puede ser O muy extrañamente Puede ser No montamos una universidad Mañana O si no Claro Montamos una Vamos a 4 o 5 licenciados De verdad Y doctores Es que los 4 que estamos aquí Somos profesores Esa es la dificultad Que tienen las universidades privadas Los 4 que estamos aquí Somos profesores Que nos lo vengan a contar A nosotros Lo que hemos tenido que demostrar Claro Claro Entonces Esas sí que son Esas sí que son Esas sí que son Esas sí que son las diferencias Entonces ¿Quién ha sido aquí? La beneficiada Y esa es la única La que yo entiendo Y ahí ya sí que Lo dejo a los juristas Quien puede tener Una hipotética condena de algo ¿No? Que es Que es la beneficiada Y la definición De qué es eso Si esa es su casa O por la que Un poco sí que va el juez Porque el juez ha dicho Que para poderla Que para poder hacer la testifical No convoca Al presidente del gobierno En su propio domicilio Sino que convoca A Pedro Sánchez Marido Bueno pues Es que es todo Un terreno procedoso Y da un poco De pena y raro también Pues amigos Vamos a continuar Porque atención Ante todo lo que estamos contando Que es brutal Que es brutal O sea Que estamos hablando De tráfico De influencias Encadenado Tráfico de influencias Encadenado Es lo que empieza a pensar Ya el juez Mire lo que dice la fiscalía La fiscalía recurre A la imputación Del empresario Barrabés Por ausencia De motivación Señor Señor Trejo Esto de la fiscalía ¿Cómo se puede? A ver si el próximo día Que venga usted Nos trae el nombre del fiscal Vamos a traerle Una foto Porque a este hombre Hay que retratarle Porque lo que se está comportando Es como todo Menos como un fiscal O sea La verdad que la dignidad De la fiscalía Está por los suelos Con este señor Esto es de indios Pero sin plumas Eso es tremendo Que el fiscal general Del estado Utilice Los recursos Públicos Los recursos Que proceden De todos Y cada uno De nosotros De los españoles De los 48 millones De españoles Que habemos En este momento En España Para defender A un señor privado Creo que entra Dentro del punto Desde el punto De vista De malversación Y probablemente Prevaricación Porque el objetivo No es otro Que desestabilizar La investigación Que el juez Peinado Está llevando Sobre los presuntos Delitos Que se le imputan A la cuñada De David Azagra Partiendo Desde ese punto De vista Aparte Que estamos hablando De un fiscal general Que ya viene cuestionado Desde su propio nombramiento Que ha sido apercibido Por la Junta de Fiscales Que ha sido apercibido Por el Tribunal Supremo Y que está Al borde De la imputación Por filtración De información privada De un tercero O sea De un ciudadano particular Con lo cual Yo entiendo Que mañana Cuando llegue este recurso Al juzgado Número 41 De Plaza Castilla El juez va a decir Pero bueno Oiga Usted de que va Esto que es Una zanquedilla más O vamos a ver luego A Gracita Bolaño De salir diciendo Ay la 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 Y ahora Que hace Que hace Que va a hacer El juez peinado Con los ataques Tan brutales Que está sufriendo Porque es que Es una tras otra Hoy En los huecos Que tiene uno y tal Estaba viendo La línea temporal De X Como se llama En estos momentos Y era tremendo Porque había Tres o cuatro Pseudoprofesionales De panfletos Subvencionados De la extrema izquierda Bueno bueno Y era una aberración Lo que estaban subiendo Estaban subiendo Noticias Yo creo que De los últimos Diez o quince años Que si esto le pasa al PP Que si esto de Rajoy Que si la famosa foto De Feijó Que si no sé qué Que si no sé cuánto Pero bueno Señores Podían subir el vídeo De Pedro Sánchez Del año 2014 O el tuit Que yo citaba Al inicio De mi intervención En el programa Que tiene 50.000 cosas Para poder hablar Y hay una cosa Muy importante Es decir Vale A ti se te acusa A nadie A nadie Pero absolutamente A nadie Nos gusta que nos acuse Un juez Y que nos llamen Pero si tú no tienes Nada que ocultar Tú coges Vas delante del juez Y lo dices Señoría No Este señor vino Pero estuvo en el apartamento Que tenemos nosotros En Moncloa Está aquí Porque una cámara Lo filmó entrando No está en ninguna De las dependencias oficiales Punto Es que No sé por qué Tienen miedo Cuando uno No quiere declarar Cuando uno No quiere testificar La sensación que da Es totalmente La contraria A la que muestra Es totalmente La contraria Da la sensación De que directamente Se está engulpando Y luego Lo que estamos viviendo aquí Con el caso Vuelvo a repetir De la cuñada de Azagra Es lo mismo Que vimos hace unos años Con el caso No Es decir La cuñada de Azagra Es igual a Iñeca Urdangarín Barrabés Igual a Diego Torres ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Que El yerno Urdangarín Su Majestad el Rey No firmaba Y en este momento El marido De la señora Gómez Sí firma Con lo cual Tiene un agravante Exactamente Y ese es un problema Bastante grave Y yo El futuro que le auguro A este caso Es igual O similar Que al de Azagraín Pues vamos a continuar Con esta noticia Que dice Software Campañas de promoción Estos son los pliegos Que la Universidad Complutense De Madrid Permitió firmar A Begoña Gómez Sin estar habilitada Señor Dalmau ¿Cómo es posible Que esta señora Firmara Pliegos Sin estar Habilitada Como el de software Campañas de promoción Etcétera ¿Ante qué delito Estaríamos aquí Cuando Estamos hablando De derecho administrativo Y cuando esto Tiene que firmarlo Pues las personas Que estén habilitadas Según marquen la ley Y la administración Pública Que le corresponda ¿No? En este momento Lo que tenemos Sobre la mesa Y prueba de ello Que ya ha sido Puesto negro Sobre el blanco Repito Y desvelando También otra parte Estaríamos ante un delito De apropiación indebida Entre el 453 De nuestro código penal Este uno de ellos Repito Uno de ellos Dentro del delito De malversación Porque evidentemente La apropiación indebida Conlleva la utilización De unos fondos Que han sido retirados De la universidad Por el tema del software Para la utilización propia Para la cuestión propia Estaríamos dentro De un delito Contra el dinero público La malversación Y estaríamos Ante una modalidad De malversación impropia Con lo cual Tendríamos dos delitos Apropiación indebida Nuestro artículo 453 Y nuestro artículo 435 Que es de Malversación impropia A esto le añadiríamos El cohecho La prevaricación La falsedad documental Y el tráfico De influencias Que obra Repito Obra En otros autos Le se ha tocado La lotería El software Usted está hablando De la Complutense Exactamente Le se ha tocado La lotería Con tantos números Por eso he querido Hacer esta Esta separación De ambas cuestiones Una es La apropiación indebida De ese software Repito De ese software Y la utilización De esos fondos Que se han utilizado Para ese software A través de una malversación Impropia Y el resto Entraríamos con el hecho Prevaricación Falsedad documental Y tráfico de influencias ¿Y hubo Habría usurpación De funciones? Bueno Veríamos en mayor Pero los que están probados Desde el libro Son esos dos de inicio La usurpación de funciones Veríamos a ver En cuanto La utilización De ese software A ver dónde le lleva Pero esos dos son Porque ha firmado Contratos y facturas Que no debería Ahí entraríamos a ver El tipo penal Que entraría Porque podríamos entrar Hasta dentro de la falsedad O comentalo Repito Que son delitos serios Son delitos societarios Muy serios Porque se autorrogando Es una firma Que no tiene Hiciera Propusiera O de alguna manera Dictaminara Y firmara Esos documentos Entraríamos Dentro de Un delito En fin De falsedad documental Y además Posiblemente Tantas veces Como lo haya hecho Si lo ha hecho una vez Si lo ha hecho dos O lo ha hecho tres O lo ha hecho varias veces Pues a ver Pachi López Decía Que esto era un montaje A ver si ve usted un poco El distrito TV Y el mundo rojo Que sé que lo ve Pues por lo menos Aprenda un poco De que está acusada Su primera dama O su presidenta Como usted dice Vamos a leer un mensaje A todos ustedes Le gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto le gustaban Naturhaus te trae La forma más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio Personalizado No tendrás que saltarte Comidas ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti Además por la compra De un Pack Express Te regalamos un bote De crema centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus más cercano Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar Con Neido Petit Que ya nos está esperando Atención La teoría que surge Los demócratas Pretendían presentar A Biden Si Trump Hubiera sido Asesinado Y ahora Toman la decisión De Como Trump sigue adelante Cambiarlo por Kamala Harris Ojo La mujer de Obama Porque la guerra Entre Obama Y Harris Va a ser brutal Todo esto Después de publicidad No se nos vayan Porque además Amigos Vamos a hablar De Pablo Victoria Viches Que por cierto Este programa Es un homenaje A él Para hablarle De la obra Del gran Del gran Español colombiano Que luchó Contra la leyenda negra Y que luchó Contra las mentiras Del indigenismo Y contra las mentiras De la extrema izquierda Todo esto Después de publicidad No se nos vaya Pulse Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Los lazos Que nos unen Plus ultralíneas aéreas Lazos que nos unen Tres Un bit De la Así Gracias por ver el video.